¡Muy buenas tardes, noches de domingo! Bienvenidos un día más al canal y vamos a ver un montón de cosas. Hay, bueno, unas cuantas peticiones, peticiones más que creo que son súper interesantes. Son pocas, pero son como muy seleccionadas. Otras, vais a ver que es súper interesante, por un lado. Luego, por otro lado, voy a hablaros ahora enseguida del mejor consejo, los tres mejores consejos que os puedo dar. Y yo no doy consejos, y yo no doy consejos. Y vamos a aclarar porque el vídeo de este media tarde, ese vídeo extra que he hecho de domingo, la jugada más extra del trading, que si no lo has visto te aconsejo que antes de ver este vayas a ver ese, está por aquí arriba os va a salir, ¿vale? No sé si es por un lado o es por otro, pero yo creo que es, me parece que es aquí. Vale, preguntabais, y ha sido cuestión de muchos, de si yo tengo una compra hecha contra una altcoin, ¿cómo narices salgo a Bitcoin? Es muy sencillo, ¿vale? Es algo bastante sencillo, pero bueno, no tenéis por qué saberlo. Si nunca lo habéis hecho, pues es normal, es normal. Siempre habéis comprado o Bitcoin contra una altcoin o el dólar contra esa altcoin. Hay gente que dice, bueno, es evidente, ya, ya, es evidente, pero hay que hacerlo por primera vez. Mucha gente, incluso cuando va a comprar por primera vez en criptomonedas, ostras, se lía, tal, cual, hay que poner un, una dirección. Muchas veces tenemos que poner un memo para que no falle. Cada cosa tiene su rollo y, oye, siempre hay una primera vez que hay que hacerlo. Uy, estoy tan nervioso como la primera vez. Y bueno, vamos a verlo en un momento que no cuesta absolutamente nada. Así que, interesante domingo, fantástico, vamos a aclarar cositas, comenzamos. Bueno, no, primero, los tres consejos. Uno, el más importante, ¿vale? Fórmate, fórmate. El segundo, tú ya lo sabes porque te lo he dicho, la paciencia. Y el tercero, del que hablo bastante, pero de verdad, hacéis muy poco caso, es del dinero gratis. Hay mogollón de dinero gratis en el mundo cripto y eso se va a acabar. Recordar cuando cogíamos una línea de teléfono móvil y nos regalaban el móvil. Ahora lo que te regalan es, pues, algo parecido a un smartphone, ¿no? Cuando te lo regalan. Esto, igual, este dinero gratis para atraer a la gente, eso se va a acabar. Ostras, yo lo aprovecharía, ¿eh? Yo lo aprovecharía porque, y mañana os voy a hacer unas cuentas, solo con una cosita. Hay más de mil pavos al año. Una cosita, tonta, estúpida. Pero una cosita, de cada día, pan, pan, pan. Hay que ser constante, como en todas las cosas. Y yo no sé si os lo regalan, ¿eh? Si a vosotros os regalan el dinero, fantástico, pero yo digo que todo suma. Pero bueno, eso es para mañana. Los tres consejos, ¿vale? Fórmate, ten paciencia y recoges el dinero gratis. ¿Qué gratis? Joder. Comenzamos, ahora sí. Comenzamos. 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 Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita porque si no ya sabes que te vas a perder un mogollón de cosas. Que oye, no es tan mal. Yo creo que no es tan mal. Bien. Bitcoin. Lo primero, vamos a echar un primer vistazo a Bitcoin antes de las peticiones y antes de ver cómo hacer esos cambios que hemos dicho de cripto a no cripto y a Bitcoin y a dólar. En nuestro, digamos, gráfico limpio, hemos visto que hemos ido a la parte de la resistencia que teníamos. Por abajo, ahora lo vamos a ver en el otro. Hemos tocado soporte nuevamente y hemos vuelto a salir hacia arriba. Vamos a verlo aquí en este. Vale, que tenemos todas las líneas marcaditas. Vale, la resistencia que ya hemos dicho que es la parte de 65, la parte que tenemos que pasar en el cierre de semana. Vale, cuanto más arriba, mejor. Pero en el cierre de semana hay que hacerlo por ahí encima porque no tenemos ningún cierre por esa zona. Sobre todo porque hay que pasar ese mínimo. Es que es importantísimo. Técnicamente es súper importante. Vale, entonces, bueno, de momento en cuatro horas. Ya sabéis que a mí me gusta el gráfico de cuatro horas. El de diario está bien, pero como ya hay mucha gente que hace el análisis en gráfico de diario y además es muy lento para lo que nosotros estamos buscando, que es trading. Pues nos vamos a ver gráficos de cuatro y de una hora. De momento ha vuelto a venir a tocar soporte. Tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Al próximo debería ser un máximo ascendente por encima de la zona de la resistencia. Ya ha llamado varias veces. Una, dos, tres a la cuarta. Lo suyo es que la rompa. En cuatro horas está bastante bien como para romperlo. Estamos en una zona interesante y además dentro de unos minutitos van a abrir los futuros del BCE que cerraron en la zona de 64.175. Además, fijaros que estaba en pleno soporte, es decir, toque, 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 esta zona que para nosotros es ese soporte, estaba el cerro ahí en esa zona, con lo cual tocó y empezaba a rebotar, que era lo que tenía que hacer. Era lo esperado, pero claro, se paró el mercado a fin de semana. Fiesta, fiesta para ellos, para los que hemos estado aquí. Bueno, también hemos tenido fiesta, las cosas como son, pero como somos un poquito más ocas, pues nos vamos un poquito al mercado. Entonces, es como si estuviéramos aquí, en este rebote y bueno, pues en teoría le debería tocar empezar a subir el fin de semana. Pues bueno, la verdad es que ha sido bastante relajadito, bastante relajadito. Y digamos que, ¿veis ahora mismo aquí cómo estamos después de este toque, este toque, este toque? Hemos pinchado ahí y estamos saliendo aquí, ¿vale? Digamos que estamos dibujando prácticamente lo mismo que hay aquí. Hemos pinchado, vamos a dibujar el rectángulo porque es que este es tremendo. O sea, ya este pacto de no agresión que hay aquí con los futuros del CME es tremendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que es como el pinchacito y ya salgo al alza, era lo que estaba haciendo cuando cerró el viernes. Y nosotros hemos hecho ahora más o menos lo mismo, hemos pinchado y para arriba. Bueno, después de haber pasado por toda esta zona, pero bueno, claro, es lo que tiene no tener vacaciones. Bien. Uy, necesitas ideas para regalarme, me mandan aquí. ¿Esto qué es? Aliexpress. Qué miedo. Bien, vamos a ver qué tal seguimos. Yo creo que estamos esperando esa apertura para hacer lo que tenga que hacer. Yo pienso que irse para arriba. Vamos a aclarar primero, ¿vale? Ya hemos visto cómo está Bitcoin. Si me preguntáis, soportes y resistencias siguen siendo las mismas. No ha cambiado absolutamente nada. Seguimos alcistas. Lo primero que una vez abierto y cerrar la semana por encima de esa zona de esta línea roja, cuanto más arriba mejor, es pasar esta línea verde, que es este máximo relativo anterior, y pasar luego a los máximos históricos. Pero bueno, eso no tiene por qué ser ni hoy ni mañana. Yo creo que faltarían un par de días todavía, ahora que tontear. Pero con Mursbitcoin, ya sabéis, hace dos velas de estas, pam, 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 y ya estamos a día arriba. O sea, que es que no es nada en realidad. Y por debajo, por debajo, los soportes siguen siendo lo mismo. Primero tenemos todas las medias, pero que están totalmente alcistas. Fijaros cómo están ya la peineta, es lo que digo yo, ¿no? La 200, 150, ahorras, venga, ahora pruebalas para subir para arriba. Los soportes siguen siendo lo mismo, sobre todo la zona esta de Golden Pocket, que ya tocamos todo este rango. A partir de ahí, no hay más. Y luego, más abajo, pues ya tenemos esta línea de tendencia, que bueno, no llegamos a ella. ¿Y qué le vamos a hacer? Mala suerte. Para aclarar, vamos a ir primero a Binance. Vamos a suponer que habéis comprado unos caques, que tenéis aquí caques. Por cierto, yo sí os recomiendo que tengáis por lo menos en la house dos cuentas de Binance, dos cuentas de Kraken. Primero por seguridad. Segundo, dos cuentas también de Coinbase. Segundo, por separar. Es decir, una cosa es lo que hagas en Trading de Futuros, otra cosa es lo que hagas en Trading de Spot y otra cosa es lo que hagas en Hall. ¿Vale? Y otra cosa es lo que llevamos en el curso la cuenta nómina. ¿Vale? Eso es aparte también. Entonces, si tú lo tienes separado en varias cuentas, no vas a tener la tentación de hacer es que esta oportunidad es muy buena, voy a coger parte del hall y lo voy a meter ahí. Cagada. ¿Vale? Entonces, dicho esto, tenéis aquí debajo links de referidos. Es lo que os quería metería en el Trading de Referido, descarado. Pero sí, os voy a meter otra cosa. Pero otro día, tengo que decirlo, porque he estado este fin de semana con un amiguete y hemos hecho una cosita y me tenéis que ayudar también, hombre. Yo solamente, pero sobre todo para ver si funciona. Para ganar dinerito. Bueno, vamos a suponer que habéis comprado kake, ¿vale? Kake contra el dólar y tenéis los kake. Entonces, bueno, veis que yo ahora mismo tengo kakes. Me dice que tengo aquí también que tengo un poco de Bitcoin. Y, bueno, vamos a irnos primero aquí, al USDT. Vamos a buscar kake. ¿Por qué no me deja teclear? Bueno, no da igual. Vamos por aquí, a la C. Kake, ¿vale? Kake. Entonces, tengo 46 cakes. ¿Vale? Y, bueno, pues vale 18.09. Estoy perdiendo. De hecho, aquí estoy perdiendo. Tal cual. Y quiero, de alguna forma, pues salirme de una forma un poquito mejor. Pues yo, como tengo 46 kakes contra el dólar, ¿veis? Kake, USDT. Y he comprado aquí. Y digo, hostia, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues tan sencillo como irme aquí a la lista de BTC. Le pulso. Y me voy al kake de aquí de BTC. Kake, kake. ¡Pum! Y ahora, ¿qué pasa? Que me sale en Bitcoin. ¿Veis? Kake, kake contra Bitcoin. Y yo cojo los 46 y digo, a este precio, cuántica cantidad. Venga, la mitad. Voy a vender la mitad y me dice, es esto. Y le doy a vender. Ya está. O lo vendo todo. Me da igual. Porque estoy en pérdidas y digo, joder, cuando sube Bitcoin, como tengo este rango, toda esta caída, ¿vale? Yo, pues cuando ya suba Bitcoin, que me suba eso. ¿Qué caída es esto? Pues, a ver. Ah, que aquí no me deja. ¡Qué cabrón! Te tengo que pasar a TradingView. Buah, a ver si arranca. Vale, pues vamos a suponer que yo tengo esta pérdida. Bueno, supongo que no, es que la tengo. Un 12%, ¿vale? 11,9. 12%. Pues yo, ¿qué hago? Ahora vendo el kake, porque a lo mejor se va a hundir y digo, hostia, Dios mío, no me quieres hacer de él. ¿Vale? Yo cojo y vendo el kake. Aquí vendo todo, ¿vale? Aquí, contra el Bitcoin. Y ya está. Ahora digo vender y ya está ahí. Lo que tendría serían esos Bitcoins. En vez de tener dólares, nada más. Tan sencillo como cambiar el par y vender. ¿Vale? No hay que hacer absolutamente nada más. Porque seguís teniendo los 46,13. ¿Vale? O sea, si yo me voy aquí, contra el USDT. Ahí está el kake, kake, aquí. ¿Vale? Sigo teniendo 46,13. Y los puedo vender todos. ¿Vale? Y me dice, los 46,13 serían 834 dólares. A ver, que esto está un poquito ahí. Y no se ve. ¿Vale? Serían 834 dólares igual. ¿Vale? Pero sigo teniendo los 46 cakes. Entonces, si yo me voy a Bitcoin. ¿Vale? BTC. Cake. Automáticamente cambia todo. ¿Vale? Y digo, voy a venderlo. Pues le doy todo. Y lo que me hace es lo mismo. Pero en Bitcoin, cojo, le doy a vender. Y ya está. Por cierto, una cosa súper importante. En todos los exchanges. En todos los exchanges. Tienes que confirmar las operaciones. Aquí en Binance. No. Pero si estáis en Futuros, por ejemplo. Si hay una opción en el menú para hacer la confirmación. A ver si un día de estos me pongo y os lo pongo. ¿Vale? Pero eso será en otro vídeo. Esto es como las entrevistas de los famosos. Eso lo veremos en otro vídeo. A ver. Hay que monetizar la vida. Casi. Bueno, vamos a los análisis. Vamos a ver qué está por aquí. Tenemos ya aquí Chili. Directamente. Está bastante, bastante, bastante bien. Y además le ha pedido Sergio. Eso. Sergio, que no falte. La leche que le han dado. Este pide. Madre mía, cómo pide. Pide casi más que mi mujer. A ver. Por aquí. Venga. La verdad es que mi mujer pide poco. Chili, chili, chili. Vale. Bien, Chili pasó a la línea de tendencia. Y bueno, a partir de aquí. A partir de aquí ya ha hecho un 1 y 2 curveback. Inclusive a la línea de tendencia. Pero seguía el segundo. Primero le costó un poco más. Pero el segundo ya ha rebotado más rápido. Vamos a ver el cierre semanal. ¿Vale? Me interesa aquí. Me interesa bastante el cierre semanal. ¿Vale? Veis por toda esta zona. Cada vez que ha tocado aquí. He intentado. Se ha venido abajo. Volvió. Se volvió a venir abajo. Entonces vamos a ver si consigue cerrar un poquito más arriba. Yo sé que ya está bastante desgastado. Pero, también dicho esto, la última vez que estuvo en esta zona, el RSI fue aquí abajo. ¿Vale? Y luego hizo todo esto. O sea, que tampoco tiene mucha importancia. Evidentemente. Luego cada semana hemos tenido menos volumen. Cosa que también tiene importancia. Entonces, yo prefiero esperar. ¿Vale? Yo soy... Sí, sí, sí. Está bien. Pero tal y como está el mercado, prefiero esperar. Yo creo que sí. Vamos, en el momento que se lance el euro un poquito más contra el dólar. Un pepinazo va a meter. Es decir, que de todas formas, cualquiera que quiera hacer un trade corto. ¿Vale? De 8 o 10%. Hasta este máximo tenemos un 10%. O sea, es algo que es bastante sencillo de que se cumpla. ¿Vale? Y por arriba, objetivos, en principio, tendría que venirse hasta esta zona de aquí. Hasta la zona de los 0.76 y después de ahí sea por el máximo anterior. Hay mucha probabilidad de que como poco llegue a los 0.70 y pico. Estos 0.78, 0.79, 0.77, depende. ¿Vale? Pero esta zona sí que es bastante, bastante probable. Por debajo lo que tenemos es un soporte en esta línea de tendencia. Y además, aquí tenemos una zona bastante clara en 0.45 aproximadamente de soporte también. Pero bueno, ya sabéis, como en estas cosas tan volátiles, pues tienen lo que tienen. Luego, después de este último descenso que hizo aquí, fíjate que justo estamos en STP. Es decir, el trade profit que tenemos aquí lo ha cumplido a la perfección. Bien, ya veremos luego si cumple aquí el TP2. Vamos a ver dónde nos coincide el TP2. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. ¿Vale? Eso es un TP2. Vamos a quitar. Este y, pues fíjate, justo el TP2 nos da la zona que hemos dicho, clavadito. ¿Vale? Entonces, son las dos zonas clave ahora mismo. Bueno, ya ha tocado una vez, ha estado en la parte baja, ha tocado otra vez en la parte superior. Yo creo que empezará a consolidar por aquí y luego en cualquier momento hará una arrancada al TP2. Vamos a guardarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pa, 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 pa. Ay, JB. Algorand. Tan, tan, tan. Algo pasa con Algorand. ¿Dónde tenemos algo? Aquí está. Algorand, su TP1. Vale, perfecto. Se puede venir a la zona de soporte. Pero para que tenga una tendencia clara que al alza. Mientras esté haciendo dientes de sierra por encima de la línea verde, de la línea de 50 aproximadamente, de RSI, pues esto va a seguir subiendo de esta manera. Está haciendo una subida muy consolidada. ¿Vale? Entonces, esto es lo que interesa, ¿vale? Cualquier subida, la idea es esta. Claro, dices, joder, es que es muy lento, ya, ya. Pero es que hasta donde estamos ahora es un 15% de esta zona. Entonces, subir poco a poco y varias oportunidades que ha dado de entrada y salida. Ha tocado el TP1. Ya tocó, ha vuelto a tocarlo. Posiblemente, desde esta zona pueda arrancar e ir a atravesarlo. Es lo que ven Algorand. Zona de soporte está bastante clara en la zona de 1,70. Y paciencia, paciencia porque le llegará. ¿Que puede volver a tocar los 1,70? Pues sí. ¿La línea de 100? Sí. La línea de 50 también, ¿vale? Son dos zonas que antes de una posible arrancada puede volver a tocar. Pero está totalmente alcista, está subidista. Y luego pides también Matic. Jate, Matic. A ver, Matic. Matic, aquí está. Bueno, pues Matic igual. Ya nos tocó la zona de resistencia. Ahora está en la zona de soporte. Pa, pa, pa. Vamos a ampliar esta. Aquí un poquito. En zona de creación. Perfecta. Coincidiendo con un toque al soporte. En cualquier momento, igual. En cualquier momento puede lanzarse a la alza. Pero, pero, Matic tiene esas particularidades a veces, ¿vale? Cuando parece que se lanza hacia la alestriato, hace una corrección y luego ya se lanza. Entonces, puede que podamos tocar la media de 50, la media de 100 en un momento dado y volver arriba. No dejaría de perder la zona, ¿vale? Una mecha de este tipo me refiero. ¿Ves? Es, pam, pam. Algo bastante, bastante rápido. Objetivo, 2,2. Siguen siendo los 2,20. Soporte, 1,60 aproximadamente. Sin desdeñar algún toque a cualquiera de las medias que tiene por debajo. ¿Es bastante margen? Sí. Pero es que es Matic. Es que funciona así. Velas largas. Muchas veces mechas muy largas. A veces mechones. No tiene más. Pero el objetivo es, en el momento que llega a los 2,20 con cierta consistencia, tened en cuenta una cosa muy clara. Que es que la última vez que estuve en la zona en la que está ahora, ¿vale? Que fue aquí. Estaba el precio bastante más abajo. Estaba un escalón más abajo. En 1,23. Entonces, cualquier latigazo que meta ahora hacia arriba, se irá a pasar esta zona de 2,20. Consolidar posiblemente. Pues ya veis cómo va. 1, 2, 3. Entonces, a la 4 consolida, 5 a por el máximo, ¿vale? Eso es el plan. Yo eso es lo que yo veo por Matic, ¿vale? Más claro que el agua. Pero luego, depende de todos los cambios que tenga el mercado. Antonio, ¿qué pide ICP? ICP. ICP. Pues ya la teníamos aquí vista. Tenemos una zona de soporte bastante buena. Que además se ha testeado varias veces. Cosa que está bastante bien. Vamos a ponerlo como soporte. Sé que hay gente esperando una buena salida de alza de ICP. Pero le cuesta. Le cuesta porque lo que vende ICP no es tan sencillo, ¿vale? Yo sé que muchos lo aceptamos como bueno. Yo lo doba como muy bueno. Granja de render. Yo entendía el concepto perfectamente porque las he utilizado para renderizar proyectos. Pero, claro, no todo el mundo lo piensa como nosotros. Ni el propio mercado estamos viendo que acepte el proyecto con tanto valor, ¿vale? Ahora bien, la computación en red conjunta que puede... Eso es la blockchain en sí misma, ¿vale? De momento tenemos ya los toques a la línea de tendencia. Le hemos pasado, hemos hecho inclusive el pullback. Tenemos cruces de medias muy importantes. Ahora lo importante es que tengamos precio para tocar la resistencia de 54.7. Un poquito más de volumen tampoco le vendría mal. Pero si el mercado igual... Si esta semana es un poquito decente, yo creo que va a romper esta resistencia. Y objetivo. Tenemos aquí entre los 72 y los 80, ¿vale? Esta zona va a ser una zona bastante clara. ¿Por qué digo esta zona? Porque aquí tenemos este pico que fue bastante interesante. Este máximo que hizo aquí. Que coincide con el cierre más o menos de esta zona. Aquí hay otro pico. Y esta es como una especie de falsa salida de esa zona de resistencia. Entonces, bueno, vamos a ver si es falsa salida o no. Pero la realidad es que los toques están ahí. ¿Vale? Están en esta zona. Entonces, este toque aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Aquí como falsa salida. Pero entonces, el objetivo, a mi modo de ver, serían los 71.6. Después de pasar la zona de 54.87. Esta que tenemos aquí marcada. Es un buen pellizco, ¿eh? O sea, parece que no. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que desde aquí hasta la primera resistencia es un 15%. Y posteriormente es un 50. O sea, que el avance es un avance muy, muy importante. Por debajo el soporte está bastante claro. Ya toco suelo una vez, suelo dos veces, suelo tres veces. ¿Vale? Triple suelo. Ya tendría que hacer ahí algo. Es como un pedazo de whisky. Alex. Bit to me. A ver, ¿dónde tengo yo por aquí? Yo lo tengo que tener. Ah, pues aquí está. Bit to me. Vale. Lo que no tiene Bit to me es historia. Es la pena. No sé si tengo yo por aquí algo más. Vale. Entonces, bueno. Tiene una zona, saberlo en cuatro horas. Técnicamente podemos ver poca leche, pero sí que tenemos aquí una zona, ¿vale? Pim, pim, pim. ¿Veis que ya ha tocado aquí? Ya ha tocado aquí, 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 aquí. Y después de tocar varias veces ha hecho, uh, venga, vamos arriba. De hecho, ahora está arrancando. Objetivo principal ahora mismo, pues va a ser esta zona, la zona de los 0,24. No está mal, ¿vale? No estaría mal. Pero aquí tenéis que ver más lo fundamental. Es un recién nacido. Y estamos hablando de cuatro horas. O sea que, uff, me estoy, me estoy, estoy, ya está mojando demasiado de que va a llegar a esa zona de 0,24, ¿vale? No se sabe, no se sabe porque es algo que está recién parido. O sea, ahora debemos saber qué tal sale. Pero, de momento, no tiene mala pinta. A lo que le falta volumen, ¿vale? La tenés muy irregular. O sea, al principio hay mucho, wow, pues como cuando salen todas estas cosas, ¿vale? Y además tuvo una salida como muy irregular, ¿no? Mucho para arriba, luego mucho para abajo, luego indecisión. Uff, y a partir de ahí, pues un poquito de mierdecilla. Y, bueno, pues lo que subió tal y luego se la ha comido prácticamente. Entonces, bueno. Pero sí, yo creo que a la 0,24 de momento, así para empezar, en calentito, sí que van a llegar. Que es un 20% que no está nada mal. Hablar de soportes y resistencias es tontería. Y luego, sec, sec, ¿vale? Que cuando me lo habéis dicho, estaba yo haciendo unos puzles, ¿vale? Sec es Bitcoin Cash ABC, que se reconvirtió. ¿Serio? Pues claro, es un proyecto serio. Siempre ha sido un proyecto serio. Lo que pasa es que, bueno. Para mí, a ver, para mí dejaron de ser un poquito serios el día que Bitcoin Cash se bifurcó en Bitcoin Cash y Bitcoin ABC. Ese día murió un poco lo que es tener en cuenta que es una bifurcación directa de Bitcoin. Es decir, check, para el que no lo sepa, que es el e-cash, se llama ahora. Vamos a verlo por aquí porque creo que es algo que la gente debería de conocer, debería de saber. Y me ha molestado en, bueno, primero en el, bueno, ya lo pone Bitcoin Cash ABC, se ha hecho remarcado como e-cash, check. Y se ha redonominado a 1 dividido entre 1 millón, el ratio 1 entre 1 millón. Por eso ahora es tan barato, Bitcoin Cash era muchísimo más caro, estaría como en 200 dólares. Pero ahora valen eso, pues es como cuando se hace un super mega split ahí, ¿no? En las acciones, pues eso. El ranking es el 50, es minable, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es algo que es minable. Podéis ir a la página web en e-cash, e.cash. Podéis ver un poquito qué son, quiénes son, Milton Friedman, etcétera, etcétera. ¿Quién es esta gente? Esta gente es uno de los desarrolladores más importantes del mundo cripto, ¿vale? Esta gente es de los más importantes, para mí más importantes que Vitalik Buterin, para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo único que querían hacer era una moneda de pago que fuera, digamos, que Bitcoin fuera esa reserva de valor y que Bitcoin Cash fuera ese Bitcoin rápido. Bueno, pues estos se fueron por un formato, digamos, que querían darle un poquito más de caña y nos llegaron a un acuerdo entre los desarrollos de Bitcoin Cash original y se bifurcaron de esta manera. Entonces, para que lo sepáis, e-cash, esto, es una bifurcación directa de Bitcoin, directa. Entonces, bueno, pues tiene su seguridad, no toda, evidentemente, porque cuando tú le das más velocidad a las cosas, etcétera, etcétera, pero sí tiene un desarrollo muy grande y creo que va a crecer. Tardará más o menos, tened en cuenta que esto creo que ha sido este verano cuando se han bifurcado, se han renombrado, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver, jol. Sí, ¿no? Es, claro, desde septiembre, desde agosto, ¿vale? En agosto, efectivamente, se han hecho la bifurcación. Con lo cual, pues, es todo como un poco nuevo, ¿no? Todo esto. Así que, yo creo que esto de 0-0-0-2 va a subir poco a poco, van a ir rascando, a la chita callando, están en el puesto 50. Y, bueno, es para tenerlo en cuenta. Por lo menos, es que si a esto le metes un dinerito, yo os digo que en unos cuantos meses se puede hacer un pellizco. Creo, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Luego ya, que se haga o no se haga, es otra historia. Pero, bueno, que es interesante. Entonces, shake, vamos a ver por aquí. Tengo, bueno, tengo dos shake. Tengo el de Binance, porque está en Binance. Y tengo este otro de iWobi, que tiene un poquito más de historial desde agosto. Entonces, podemos ver un poquito, porque la última vez que lo vi fue hasta aquí en verano, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a estirar esta zona, bueno, esta resistencia, que ahora mismo es un soporte. Soporte. Vamos a aquí también a ponerle su soporte. Y estos TPs, vamos a ver, que yo refresque mi memoria. Me imagino que si estaba aquí, sería por este descenso, a ver, este retroceso, de aquí al máximo, aquí. Ahí está, vale, TP1 y TP2, vale, perfecto. Sí, vale, ya tengo, que si no, se me va la pinza, si no sé de dónde sale cada cosa. Entonces, bueno, de momento, TP1 ya lo ha tocado una vez, lo ha tocado dos, está para entrar a él. Una vez que consiga consolidar en la zona del TP1, se va a ir a por el Take Profit 2, que además nos coincide con este salto que hubo aquí, y estos máximos que tenemos aquí, junto, veis, con toda esta zona. O sea que está muy, muy bien, está técnicamente dónde tiene que estar y cómo tiene que estar. Así que, muy atentos, porque creo que puede meter un pellizco, sin ir más lejos, lo que sería llegar a la parte baja de TP2, estamos hablando de un 20%. O sea que, bueno, está bastante, bastante, bastante bien, vale. Está creciendo perfectamente, estamos en cuatro horas, claro, porque si no, diario, pues como tiene poco historia, también es bastante complicado de ver cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestros cruces perfectamente hechos, ahora se irá la EMA20 a cruzar también con la de 50, en breve, que ya que el precio está subiendo se va a cruzar de una forma muy positiva. La de 100 está lanzada, ¿vale? También es cierto que la acaba de salir, y todavía sí que ya tiene la de 200. Pero para mí no es válido, es decir, para mí tengo que tener en cuenta que esto prácticamente ha nacido con Bitcoin. O sea, punto, no nos volvamos locos ni, no, es que es nuevo el de agosto, no, no, mentira, ¿vale? Esto nació hace muchísimos años. Entonces, no es verdad que estemos con esa gráfica desde agosto, si tuviéramos que ir a... Podéis ver la de Bitcoin Cash, a partir de ahí ya haceros idea, ¿vale? Bien. Vale, 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 vale. Además había, estaba ahí por ahí Sparrow también, que tenía ganas de shake y demás, a ver. Vale, Luis, RSR, 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 yo tengo RSR por aquí, aquí está. Pa, pa, venga, hombre, cárgate. RSR, RQR, también. RQR estáis vosotros ahí con los proyectos aquí de jovencitos. Pero bueno, este por lo menos ya tiene más de un año. Ya ha hecho su primera joroba, está haciendo la segunda. Vale, importante para RSR es pasar este máximo anterior. ¿Por qué? Porque si lo pasa va a romper una posible tendencia bajista. Me explico. Lo que es la línea de tendencia, ¿vale? Ya la ha pasado. Está muy, muy, muy bien. Está técnicamente, está fantástico. De hecho, veis los dientes, como los ha hecho perfecto. Está haciendo un canal. Si tiramos el canal, lo tiramos perfecto, ¿vale? Aquí está haciendo un canal. Cono. Cono. Vale, entonces, va haciendo su trabajo. En cualquier momento, ¡pam! Tiene que pasar la zona de 6 centavos. Una vez que pase estos máximos, se va por el máximo anterior. Pero bueno, primero es por esta meseta que tenemos aquí, que es la importante más que el pico, ¿vale? Lo importante es toda esta meseta que hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco toques. Toda esa zona de los 0.95, aproximadamente. 0.94, ¿vale? Que está bastante, bastante chulo, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Tiene una pinta para hacer un 100% espectacular, ¿no? Más o menos, lo que sería por ahí, un 100%. ¿Ahí? Sí, 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 más de un 100%, ¿vale? O sea, francamente, genial. ¿Y de dónde estamos al primer punto que hemos dicho? Ahí, un 40%. ¡Uh! Pues me apuntaré de lo que sería, ¿eh? Joder, Luisito. A ver. Sí, señor, ¿eh? Quiero ver algo contra el Bitcoin. Pero para ver que podría ser un poco más. Sachi, pero bueno, ya lo voy a echarle un ojo. La media de 200 bajando con la línea de tendencia. Esto hay que fijarse bien porque vienen cruces, pero cuando se producen estos cruces, pero porque la media de 200 está bajando de esa manera, ¡uh! La cuestión ahora es que pare y que empiece a girar para lo que yo pienso que es lo que va a hacer. Yo creo que se va a ir para arriba. Si va a ver, si el mercado se hundí y se va al carajo, pues se va a ir al carajo. Pero yo creo, ¿vale? Que esto... ¡Ostras! Está muy bien. Muy bien. Muy bien. El triáculo lo ha roto hacia arriba. Está roto. Está haciendo... Ha hecho subpun... Bueno, está haciendo, no. Ha hecho ya el pullback. Con lo cual aquí tendrá que seguir saliendo para volver a pegar el siguiente tirón. Volver a tocar y pegar el siguiente tirón. Y eso es lo que yo creo que va a hacer. Muy bien. Vamos a ponerle también aquí un lacito rosa. Bueno. Vale. Roberto. Roberto que pedía Ethereum. Y además la he dejado para el final porque... Porque me decía que Ethereum, joder, ¿qué pasa? Que se está quedando atrás y tal. No se está quedando atrás Ethereum. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esta sensación porque normalmente o porque hemos entrado mal o porque hemos entrado con demasiado capital o porque estamos demasiado enfocados. ¿Vale? Suelen ser las tres causas. O he entrado en un momento malo o he entrado con demasiado dinero o estoy demasiado focalizado y en periodos de tiempo muy cortos. ¿Vale? Y cada vez los miro más cortos y digo, joder, y a ver si tal y a ver si toda esta mierda se nos va al carajo. Bueno, tal. Vale. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos narices ha bajado desde el máximo hasta el punto en el que estamos ahora mismo? O hasta este mínimo. Un 7,28. ¿Vale? Bueno. ¿Cuánto ha bajado Bitcoin? Desde aquí hasta el mínimo que ha hecho ahí. Un 9,70. Es decir, dos puntos y medio más. No es verdad que Ethereum se esté quedando atrás. ¿Vale? O rebaje muchas veces. Esa es la sensación que nos da. Ethereum está comportándose inclusive mejor que Bitcoin. Está yendo por delante. Pero, claro, no va a estar siempre ahí dando la cara. O sea, en cualquier momento yo creo que va a ir un poquito hacia arriba. No sé, no sé si ya vamos a fallar en el canal. Yo creo que es que tiene una pinta de fallo que flipas. Pero, bueno, vamos a ir. Vamos a ponerlo más o menos ahí. Vamos a ir. Hay que seguir. Hay que seguir viendo si falla o si no falla. Porque si no falla y se nos va arriba, se nos tiene que ir a... Ya estamos aquí, pues, como poco a la zona de los 5.065. Esa zona de 5.000 que a mí me gusta tanto. Bueno, la siguiente es la de 6.000 que me gusta más. Pero, bueno, eso ya es... Bueno. ¿Qué pasa con estas subidas tan... ¿Cómo decir? Consolidadas. ¿Vale? Es una subida que ha consolidado muy bien. ¿Vale? Es una subida muy fuerte. Muy... ¿Vale? Pero, ¿en qué se parece? Fijaos que se parece mucho a esta. ¿Veis? Tenía un canal. Empezó a fallar. Lateralizó. Pegó un latigazo. Y ese mismo latigazo fue el que nos mandó para abajo. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto que está haciendo ahora empieza a ser esto. Antes de pegar un latigazo y luego venirse abajo. Creo que va a hacer un esquema muy similar. Muy similar. No sé si va a durar exactamente lo mismo la horizontalidad. No sé si va a subir exactamente lo mismo toda esta zona que ha subido. Pero yo creo que va a horizontalizar. De tal forma que intenta consolidar toda esta subida. ¿Vale? Pa, 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 pa. Luego meterá un latigazo. Y es posible que después pierda. ¿Por qué? Porque cada vez que me metemos una subida consolidada. Lo más normal es que luego tenga una bajada un poco más virulenta. ¿Vale? Igual que si tengo una bajada virulenta. Voy a tener una subida consolidada. Que es lo que pasó aquí. Suelen ir al revés. Pero bueno, tampoco es malo. Es decir, fijaros que, por ejemplo, esta subida que hizo aquí Ethereum. Lo que retrocedió. Vamos a ver, a ver, hasta dónde se nos vino. Tampoco fue tan grave la caída. ¿Vale? Tampoco fue tan grave. Entonces, bueno. No, no le veo mayor importancia. Está cumpliendo. Pues mira. Fíjate si está cumpliendo. Que de este retroceso que hubo aquí, de la última subida, el TP1 justo está aquí. Está donde estamos ahora mismo. Con lo cual, está clavadito. Objetivo del TP2. Está aquí. Con lo cual, ¿qué me dice esto? Que la zona de 6.000. La que yo digo siempre. ¿Vale? Y es lado a lo que vamos a llegar. O sea, yo es algo que... No lo digo solamente por esto, ¿vale? Evidentemente, ¿dónde tengo yo aquí Ethereum? Aquí lo tengo así. Fijaros que yo tengo el TP1 en la zona que estamos. Es curioso. Bueno, es la misma medición que antes. Y he hecho la zona de 6.000. ¿Por qué? Porque es la zona donde el TP1 global, es decir, esta caída de aquí, ¿vale? Se une con el TP2 local, que es esta otra caída de aquí. Entonces, para mí, 6.000, y lo hemos visto ahora mismo en el otro gráfico, es el punto. Es decir, si ahora se pone aquí tontear, cuando meta el latigazo, meterá el latigazo a 6.000 y luego tirará abajo a retorcer a una zona, pues posiblemente a esta zona de los 4.200 o a la zona de esta de 4.500 que estamos consolidando. Pues ahí, posiblemente. O sea, bastante probable, ¿vale? Y dicho esto, pues ya tenemos... Ah, bueno, Sergio pedía también FED, que la tenía por ahí apuntada. Vamos a ver FED, que la tenéis bastantes también. A ver, FED mola, es lo que tiene. Bueno, después de toda esta zona de soporte, yo aquí abandoné FED. La FED, se me ha ido la FED. Vale. Me hacen ruido las cosas. Es que no voy ni a tirar. No voy ni a tirar. ¿Por qué? Porque... Hemos hecho una subida con una consolidación posterior muy importante. Bastante, bastante, bastante importante. Sé por qué se ha tirado un mes y medio aquí consolidando. ¿Cuál es el objetivo cuando tiramos? Cuando yo dibujo esto y dibujo esto, el objetivo es hacer esto. Y eso es lo que yo creo que tiene que hacer FED. FED, veis cómo ha estado cargando el tirachinas, cayó, ha estado acumulando. En ningún momento ha tenido la caída. Es decir, si tuviese que caer, hubiera tenido la caída. ¿Veis cómo cuando cae? Va, va, va. Vale. Vuelve a recuperar, cae, vuelve a recuperar, cae. Tiene una zona de suelo clarísima, además. Pero no ese es el esquema. Es decir, ha caído, ha consolidado y está empezando otra vez a renacer. Cuidado porque en el momento que pase esta zona, va a pegar el pepinazo para arriba. O sea, yo creo que lo va a hacer posiblemente de la misma forma que lo he hecho aquí. Pero tal y como está el mercado, me atrevería a decir que puede meter un latigazo un poquito más rápido. Esta línea que tengo yo aquí. Vamos a hacer una medición, ¿vale? Para ver qué nos puede parar. Porque esto es bastante interesante, ¿no? La gata, bueno, el TP1, clarísimo. Y el TP2, que es la zona que queremos ir, es 1,89. Guau, ¿eh? Para hacerse un 100%. Pero claro, primero tiene que meter el latigazo e irse a 1,33, ¿vale? Objetivo. Vamos a poner objetivo, que es nuestro TP1. Está ahí, ahí. Vale, vamos a marcarlo como tal. Vamos a quitar este. Y el objetivo está entre los 1,18 y 1,32, ¿vale? 1,18, 1,19, 1,32 más o menos son zonas. No puede ser nunca un punto exacto. Entonces, bueno, desde donde estamos hasta el centro de ese objetivo, take profit más o menos, es un 43%. Es una maravilla, ¿vale? Y es lo que yo creo que va a hacer, personalmente. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin por hoy. Yo creo que ya está bien, además, ya me he regollao más de lo que quería. Sigue intentando venir a tocar la resistencia. ¿Han abierto ya los futuros? ¿Estamos con un delay o qué? Es que, no sé, como en el cambio de horario. Desde que cambiamos el horario aquí en España con el horario de verano y el horario de invierno, que esto es una auténtica basura. Ahora, no sé, me lío, ¿vale? Pero yo creo que abrirán ya, si no han abierto ya. Delay, mercado cerrado, los datos se retrasan. ¡Ay! Venga, a ver si abren. A ver si abren y nos dicen algo. Pero bueno, tampoco me... No es de mucho interés, ¿vale? Porque yo creo que lo que he estado haciendo aquí, rebotar y seguir ahora trabajando hacia arriba. Creo, ¿eh? Si hay una noche roja, fantástico, porque tenemos muchas compras ahí abajo pendientes, pero si no, pues tampoco vamos a ir mucho más allá. Tiene buena pinta, sigue consolidando cada vez que hay una subida, tiene un retroceso normal, hace una consolidación en torno a la mitad de la subida, en torno al 50%, con todo este margen, evidentemente, y a partir de ahí vuelve otra vez a arrancar con mucha fuerza. Tenemos una pérdida de volumen, que esto no me mola, pero claro, es fin de semana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo arrancamos, vamos a ver el volumen de mañana. Por fin, por fin, aunque todavía no se ha cerrado la semana, vamos a verlo mejor en este. Vemos claramente cómo, después de estas cinco semanas que iba el volumen cada vez descendiendo, esta semana vamos a romper esa disciplina. Sería interesante romperla al volumen de la semana anterior, ¿vale? De esta semana, y que la semana que viene tuviéramos más volumen, que empezásemos a crecer en volumen. ¿Por qué? Porque, joder, a pesar, a ver, es normal que también tengamos menos volumen en todos los exchanges, porque hay mucho Bitcoin que no se está moviendo, con lo cual el volumen de negociación es menor. Pero si el precio sube, a medida que tenemos menos exchanges, por lo menos el volumen sería interesante que se mantuviese similar. Entonces, alguna semana de volumen un poco más intenso. A ver, mucho volumen en Bitcoin ya sabemos que significa mucha volatilidad, pero es que es por lo que nos gusta Bitcoin, porque es volátil. Si no, estaríamos vendiendo pipas que serían más volátiles, no sé, o yo qué sé, o Free Tanga, Free Tanga, Tanga Libre, lo que sea, ¿sabes? Pero algo más molón. Bueno, lo importante, ¿vale? A ver si hacemos un cierre por encima de los 64.800 a la zona de 65.500, ¿vale? Por lo menos. Estaría muy bien para ya volar, ¿eh? Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!